Esta noche en el Estudio de Latinus, Jesús Silva Herzog Márquez y Héctor Aguilar Camín. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Carlos. Escriben, este es el ejemplar de Nexos de Mayo, final de juego 2018-2024, y escriben un teta-teto, un mano-a-mano, los dos que son también analistas de Latinus. Y la verdad fue idea de Héctor Aguilar Camín decir, oye, ¿por qué no armamos algo y lo discutimos? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, porque tenemos un punto de diferencia, que es un punto de diferencia de grado, Jesús y yo, pero es un grado muy importante. Y muy sabroso, de hecho sepas. Y muy bueno para la discusión. Y es, si estamos ya en un régimen autoritario como lo quiso, como lo quiere López Obrador y como lo quiere Claudia, o hay todavía algo que pelear en eso. Jesús está muy inclinado a pensar que, de alguna manera, el daño está hecho y que lo que nos queda es empezar de nuevo, ¿a qué? A hacer otra vez la transición democrática. Porque, de alguna manera, en cuestiones sustantivas, de barrer a los otros poderes, de debilitar las instancias democráticas, de gobernar de una manera tiránica, autoritaria e ilegal, el presidente López Obrador se ha salido con la suya y ya estamos en un régimen político autoritario. Y tú, yo creo, en el mismo rumbo, que avanzó mucho en el último año López Obrador en ese camino, y que ese avance está expresado en su conferencia del 5 de febrero, en donde establece cuáles son las nuevas leyes que quiere que Claudia Sheinbaum asuma, y quiere que el país tenga, lo cual implica no un segundo piso, como dice Claudia Sheinbaum, sino una nueva constitución, una nueva arquitectura constitucional de México para constitucionalizar, para hacer constitucional un presidencialismo absolutista, autoritario, legal, con dominio de los otros poderes. Entonces, la discusión es, ¿dónde estamos? No sé si resumí bien. No, yo creo que allí está el asunto. Me parece que no tenemos ninguno la respuesta. Yo creo que lo que hemos pensado durante mucho tiempo es que tenemos estos espacios de resistencia en los núcleos de la autonomía, la Suprema Corte de Justicia, el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que en esos dos frentes, que sí fueron espacios, creo que de las grandes conquistas del pluralismo mexicano, tenemos instituciones que están ya rebasadas o a punto de ser anuladas políticamente. Yo creo que en el caso del Instituto Nacional Electoral, lo que hemos visto durante esta campaña es que el INE renunció a ser autoridad electoral, no tuvo que ser absorbida por el morenismo, no tuvo que tener todos los consejeros adictos al régimen, pero simplemente bajó las manos. Se entregó al régimen para no confrontarlo. Incluso me parece que de manera casi explícita, cuando llama a los partidos políticos a simular que no están haciendo pre-campañas y todos estamos viendo que desfilan los aspirantes a ser candidatos de Morena, candidatos de la oposición y el Instituto Nacional Electoral decide ponerse una venda sola. La intervención del presidente, es decir, cuando 28 veces le llamas la atención por haber cometido exactamente la misma falta, eso, hasta los papás de niños chiquitos nos enseñan que hay que ponerles límites, que a la tercera vez ya estuvo bueno, ¿no? Bueno, y vamos, ¿cuántas llevamos del presidente de la República? 28, 28. No pasa absolutamente nada. El otro núcleo de resistencia es la Suprema Corte de Justicia. Creo que en los años recientes, sobre todo después del relevo en la presidencia de la Suprema Corte, pues hemos visto a un tribunal constitucional ejerciendo como tal, como un tribunal que examina si la mayoría respeta a la Constitución. Bueno, yo lo que creo es que de ese tribunal constitucional nos quedan unos meses, porque si gana Claudia Sheinbaum, pues podemos nosotros ver que la última pieza que permite que la Suprema Corte de Justicia funcione como un tribunal constitucional puede caer. ¿Tan pronto como dos meses después de que tome posesión? Así es. Y eso significa oficialmente que perdemos a la Suprema Corte de Justicia como un tribunal constitucional. Me parece que en ese sentido, si hacemos el recuento de los daños, pues efectivamente, como dijo este politólogo polaco Adam Szeborsky, el daño a la democracia mexicana está hecho, está prácticamente consumado. Y yo creo que eso es lo que hay que darnos cuenta, porque... Sin embargo, tú titulas tu... Y perdón que te interrumpa. Tú titulas tu ensayo entre signos. Eso es una conversación... Porque yo lo terminé de leer y dije, bueno, pues hay un nuevo régimen, pero en eso veo el título, y el título del ensayo de Jesús es Nuevo régimen entre signos de interrogación. Siempre hay como esta necesidad de tener cautela frente a lo que uno sospecha. Hay algo que... ¿Esos signos de interrogación se los quitas si Claudia Sheinbaum gana? ¿Esos signos de interrogación se los quitaría si hay un reflejo del pluralismo mexicano en el Congreso, si hay un reparto de posiciones en el ámbito territorial, si hay alternancia en la capital de la República, si hay una señal de quien gana, de que sí resulta relevante para la estabilidad del país tener a una corte independiente y no de militantes de su propio partido? Una cosa es tener juristas ideológicamente identificados y otra cosa es tener militantes. Así es, y creo que eso es lo que está en juego. Yo le quitaría los signos de interrogación al nuevo régimen si Claudia Sheinbaum ganara la mayoría calificada en el Congreso. Porque si así fuese, por convicción o por simple utilidad política, lo que ella tendría que hacer es cumplir eso, porque eso es lo que le está pidiendo el electorado. Así de sesgado, así de medio comprado, así de dispareja como está la cancha, sería una estupidez política ganar la mayoría calificada del Congreso y ganar, por tanto, con una mayoría absoluta tu elección y no cumplir esa promesa. Añado a lo que dice Jesús. El INE. El INE no ha sido absorbido, pero ha sido puesta al frente del INE una mujer absolutamente parcial a Morena y además una mujer bastante inepta en el manejo de una maquinaria completa, compleja como el INE. Pero hay una tendencia en la presidencia del INE a jugar el juego del presidente López Obrador. Y en el caso del Tribunal Electoral, sucede lo mismo. Fue nombrada una parcial militante, no una juez, no una magistrada independiente. Si quieres, con tendencia política, porque todos tenemos tendencia política. La diferencia es que los instrumentos de una magistrada son los instrumentos de la ley y los instrumentos de una militante política son los instrumentos de la competencia política y de los partidos. Entonces, tenemos en el tribunal, que además es un tribunal muy debilitado, porque desde el punto de vista legal no está integrado, le faltan dos miembros, es muy vulnerable al rechazo de sus veredictos. De por sí nunca han tenido gran fuerza, digamos, los tribunales electorales, pero este en particular está muy debilitado y está inclinado también hacia lo que quiere el gobierno. Y la Suprema Corte, quiero explicar el riesgo. Ok, déjame antes ir a la Suprema Corte. Tema de la autoridad electoral, porque quiero primero hacer la primera escala de la elección del 2 de julio. ¿Coinciden en que el INE está cooptado, tomado, sesgado? Yo creo que el árbitro vendido, esto no es una elección democrática, esta elección se tiene que repetir. El INE no está asumiendo su posición de autoridad. El INE renunció, abdicó a su función arbitral para ser espectador de un juego en donde hemos visto que no hay ley, que no se respeta ni siquiera el calendario legal de las elecciones. No alcanza para decir anula la elección, porque no tuvimos un árbitro. No, sí alcanza. Sí alcanza. Bueno, tú dices que sí, tú dices que quién sabe. Bueno, yo creo que sí, con todas las faltas que ha cometido el presidente de la República, las transgresiones a la ley una y otra y otra vez, pues me parece que de acuerdo a lo que nosotros hemos pensado, lo que está establecido en la propia ley, si tuviéramos nosotros una elección muy reñida, habría, se puede construir el argumento de la anulación de la elección, porque ha sido una elección sin ley. También tenemos que darnos cuenta de la presencia del crimen en el proceso electoral que también cuestiona la calidad democrática o la existencia de un régimen democrático en donde no hay libertad para votar. Si hay territorios de nuestro país en donde la gente no puede elegir libremente entre las opciones, porque es el crimen el que decide quién es candidato y quién no puede ser candidato, bueno, por lo menos en esos espacios no podemos hablar de que hay un régimen democrático. Es decir, tú considerarías que habría elementos para anular la elección solamente si está cerrada, si no está cerrada. Esa sería la condición. Tú dices, Héctor, creo que un abogado mediano, con las violaciones en que ha incurrido el presente gobierno en materia electoral, tendría suficientes elementos para decirle a un tribunal electoral independiente y poderoso que estas elecciones no sirven, que estas elecciones están mal. Están llenas de ilegalidad, llenas de dinero ilegal, llenas del crimen participando a favor de los candidatos del gobierno y que el instituto electoral no ha cumplido su tarea. Ha sido un espectador. ¿Y si le mete 20 puntos, Claudia, a Shema o a Xochitl Galvez? Bueno, es que hay un problema independiente de la cantidad, claro. La cantidad, si es una avalancha, pues va a ser mucho más difícil. Pero yo digo ahora, antes, antes, porque el proceso electoral se valida en etapas y se cierra. Entonces, ya se ha perdido la etapa de las pre-campañas, que fueron completamente ilegales, porque empezaron mucho tiempo antes. Vimos, ¿cuánto dinero vimos desplegarse en barbas? Salvajes. ¿De qué eran? Pues no eran de una campaña electoral, eran de la búsqueda de la coordinación de los... No sé qué. Y ahí el espectador del INE se declaró espectador. ¿En favor de quién? ¿De quién tenía más recursos? ¿De quién hacía más ilegalidades? En favor del gobierno. Entonces, ahora, ahora, un abogado, ahora que metiera una demanda seria de ilegalidad de las elecciones, yo creo que no habría manera legal de que no lo ganara. Ahora, ¿eh? Hablas tú del invierno de López Obrador. Hablemos un poco de la era post López Obrador, lo que decías de la Suprema Corte. Bueno. Porque un poco lo que tú posicionaste, Jesús, es, si gana Claudia Sherman, pues puede meter a una militante más, como ya tienen una bancada. Ya les enseñó López Obrador el caminito. ¿Puedo yo nombrar por mí misma a quien me dé la gana? Impresentable, si quiero. El punto es un mecanismo físico. La Corte tiene en este momento tres ministras que son piedras a favor de López Obrador. Van a votar todo lo que el presidente quiera y todo lo que quiera la cuarta transformación. En diciembre se va un ministro, Luis María Aguilar. ¿Quién nombra a ese, al siguiente ministro? La presidenta. ¿Qué tiene que hacer la presidenta de Morena para conseguir el cuarto ministro? Poner puras, impresentables morenistas hasta que te toque el turno. ¿Puede presentar dos ternas? ¿Se la rechazan? Y luego nombra uno. Nombra la cuarta piedra. Y en ese momento deja de ser un tribunal constitucional, la Corte, porque no puede definir la inconstitucionalidad de nada que venga de los otros poderes. Ni decretos del presidente, ni leyes del Congreso. Y en ese momento se acabaron las garantías constitucionales de la Corte para los mexicanos. Ante lo cual es verdaderamente central, no solo lo que pasa en la elección presidencial, sino lo que pasa en la elección de Congreso. O sea, aún perdiendo la oposición en la presidencial, que esté cerrada la del Congreso, es central. Y yo creo que el reto va más allá de la elección del 2 de junio, sino lo que sucede con la oposición el 3. ¿Qué sucede con la oposición que en este momento está cohesionada, que tiene candidaturas comunes? ¿Podemos imaginar seriamente que esa coalición va a permanecer unida para confrontar al gobierno si gana Claudia Sheinbaum? Yo creo que hay muchos signos de interrogación ahí. Depende de cuánto sea. Si son una mayoría, sí. Si son mayoría, claro. Si son una mayoría, lo que necesitan hacer es mantenerse cohesionados para ejercer el poder que ganaron. Si son una minoría, digamos, grande, pero no mayoría, también tienen incentivos para sentirse, para mantener ese cohesionado. Si no, van a ir a buscar huesos. A donde sea. A ver, esto me obliga a preguntar. ¿El triunfo de Claudia Sheinbaum es la puntilla de la democracia mexicana? ¿Es, en ese sentido, el arranque de un régimen autoritario en el país? ¿Eso es lo que está en juego? Me parece que eso es lo que está en juego. Me parece que esta es una elección que sí tiene el régimen político, la naturaleza del régimen político en el centro. Podemos imaginar que hay diferencias que no son tan profundas en términos ideológicos. No es la aparición de un Millet, que es el radicalismo en Argentina. Hay muchas más coincidencias en términos de políticas públicas, pero hay una diferencia esencial en términos del régimen democrático. Hay una apuesta por la concentración del poder, por la exclusión de las minorías, por la absorción de todos los órganos de los contrapesos en la presidencia de la República, en la candidatura de Claudia Sheinbaum, que hizo suyo el proyecto del 5 de febrero del presidente de la República. Del otro lado, lo que vemos en la candidatura de la oposición es la necesidad de reconstruir los contrapesos. Ahora, hagamos la pregunta desde la oposición. Un punto muy, muy importante del ensayo de Jesús es poner en el lugar que tiene, y estamos viendo, no solo en México, este año hay elecciones en países que juntan 2.500 millones de habitantes. Hay elecciones ahorita en Índica. El factor de la autonomía de la política, la manera como la política puede imponer condiciones sobre el resto de las condiciones sociales, económicas, culturales, etc. Y aquí hay un punto muy importante que es la fuerza del político que nos tiene en el umbral de este nuevo régimen autoritario de un presidencialismo sin ninguna contención. Esa fuerza es central al proyecto. Y ese señor es el que va a dejar de ser presidente. Pregunto, ¿tiene Claudia Sheinbaum la fuerza puramente política de López Obrador o no la tiene? No. A mí me parece que ese es un punto central que hace que esta estructura, esta nueva estructura autoritaria, sea muy vulnerable, que no tenga perspectivas de estabilidad. Porque uno de los requisitos para que esta maquinaria autoritaria funcione tiene que ser la cuestión del bloque que respalda al presidente. Esa fue la clave del autoritarismo priista. El presidente de la República era la cabeza de una coalición política que tenía los asientos en el Congreso, las gubernaturas. Lo que hemos ya visto en estos meses es que Claudia Sheinbaum no es la líder de Morena, no hubo esa transferencia de liderazgo y no va a suceder con la plenitud que tiene el primero de octubre si toma posesión de la presidencia de la República. En ese sentido... O sea, este cuento de cuando Claudia se ponga la banda, espérense, es un cuento. Bueno, yo creo que habrá que ver en qué sentido afirma el poder. Lo que yo creo que podemos nosotros ver muy claramente ya, que no va a tener el control absoluto del morenismo y que hay quienes van a tratar de ser los conductos del fundador en distintos espacios. ¿Tú te imaginas en un eventual triunfo de Claudia Sheinbaum a un López Obrador realmente retirado? No, en absoluto. Lo que no me imagino es cómo va a estar presente, ni en qué intensidad va a estar presente, ni en qué coyunturas. Pero lo que sí veo con toda claridad es que en este aspecto del factor político, de la autonomía del factor político, hemos visto todos los días, llevamos cinco años de verlo, la fuerza de una pieza de comunicación que es la mañanera. Esa va a dejar de existir. Tú sostienes en tu artículo que no hemos vivido una polarización social, hemos vivido una polarización fundamentalmente política y que esa se diluye cuando se vaya López Obrador de la escena. A lo mejor Claudia Sheinbaum hace mañaneras de 45 minutos porque no le da para entretener más tiempo al público. No tiene punch ni para una semana. Y todos los días habla de Andrés Manuel. No tiene punch ni para una semana. Ni trayendo la figura todos los días en el imaginario. Porque en eso López Obrador sí es un político único. En México y en otras partes. Pero en ese sentido creo que estamos encontrando y la contradicción de este nuevo régimen político, que hay un asiento institucional del autoritarismo que se queda con las instituciones, que las anula, que las copta, y al mismo tiempo ha sido una apuesta personalista. Y en ese sentido no hay posibilidad de que ese liderazgo personalista tenga relevo. Y Claudia Sheinbaum no tiene de ninguna manera la posibilidad de absorber esa fuerza carismática que ha tenido el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, a ver, llevamos cinco años. La disciplina y la pasión política de un... ¿Qué edad tiene? Bueno, tres horas todos los días parado ahí diciendo, inventando un mundo alternativo con gran eficacia. A ver, ahorita quiero regresar a eso, pero nomás les quería plantear una idea. Se habla mucho del régimen PRI y cómo Morena se parece al PRI, pero me da la impresión de que los PRIistas tenían esta disciplina por el presidente. Eran soldados del presidente. Y en el momento que cambiaba el presidente, cambiaban esas lealtades. Yo no veo eso en Morena. Morena es de Andrés Manuel López Obrador, es propiedad privada y él tiene el 100% de las acciones de esa empresa. No es del presidente en turno que sea de Morena. ¿Quién nos hace pensar que así como los PRIistas se volteaban de ser echeverristas a López Portillistas y de López Portillistas a de las madridistas y de las madridistas salinistas el 1 de diciembre de cada 6 años, qué nos hace pensar que este movimiento, que tiene como única amalgama no el poder del presidente, sino el poder de Andrés Manuel López Obrador, va a repetir esa escena, va a repetir ese teatro? Bueno, esa es la duda que estamos teniendo, si entiendo bien. ¿Cuál va a ser la capacidad de manejar a esa fuerza que es una fuerza de aluvión todavía, la de Morena, que está llena, por cierto, de expiristas, de expanistas, de expirredistas? El PRIAN, el verdadero PRIAN histórico está en Morena. Bueno, ¿puede López Obrador conservar el control de todo el movimiento siendo expresidente? Yo creo que no. ¿Puede conservar un porcentaje muy importante de eso? Sí. ¿Con eso le alcanza para movilizar algo parecido a una revocación de mandato? Sí. ¿Puede Claudia Sheinbaum manejar todo el aluvión de Morena como si fuera López Obrador? No. Pero como presidente tiene muchísimo poder, te puede quitar el puesto, como presidente tiene muchísimo poder. ¿Qué porcentaje va a poder controlar de eso? No lo sabemos. Yo estoy totalmente de acuerdo con esas incógnitas. No va a ser la dueña del partido como ha sido Andrés Manuel López Obrador. Creo que en la campaña ya hemos visto las resistencias a su liderazgo. Decisiones que ella empujaba, tan importantes como quién podría suceder en la capital de la República, fueron boicoteados por los grupos políticos internos. Su desempeño en el primer debate. De Morena. En ese sentido, sí me parece que es un liderazgo que se ve muy menor frente al arrastre de Andrés Manuel López Obrador que fue él que ha sido el dueño de esa organización. Antes de entrar a lo de la realidad alternativa, ¿ven alguna posibilidad para Xochitl Galo? Porque hasta ahora buena parte de la conversación está basada en la premisa de que Claudia Sheinbaum sería la próxima presidenta. Mira, yo creo que nos falta aquí lo que digan los votantes. ¿No es un mero trámite? No, no, no. Está lejos de ser un mero trámite. En la presidencial y en la otra. Lejos, muy lejos de ser un mero trámite. El PRI, el PAN y el PRD han sacado en las últimas elecciones estatales el 42% de los votos siendo quienes sean sus candidatos. Tienen el 42% de los votos. Lo que tiene que hacer Xochitl es subirle 8% y con eso tienen 52%. Esos son los votos reales emitidos. No son encuestas. Son votos reales emitidos. Entonces, hay un piso de la oposición que la oposición maneja muy mal porque sus líderes son muy malos o son muy pocos carismáticos o porque López Obrador es muy, digamos, abarcador y no deja que aparezca nadie. La razón que tú quieras. Pero esa fuerza de oposición en votos está ahí. ¿Cuánto va a venir eso el 2 de junio? No lo sé. Pero yo no quitaría también una incógnita de qué van a ser los votantes en las dos elecciones. Por supuesto que hay una incógnita que esto se decide el 2 de junio y hay unas semanas de por medio. Sin embargo, a mí me parece que en estos momentos sí el tramo que tiene que avanzar Xochitl Galvez me parece que es enorme y sigo yo sin ver esta contienda que se está acercando. Decía sobre la realidad alternativa que el presidente construye todos los días en la mañanera. Estas últimas semanas, pensando, sale un reporte sobre el COVID que habla de los 300 mil muertos que no debieron haber muerto por la mala gestión de López Obrador. ¿Cómo Claudia Sheinbaum tiene el triple de mortalidad en la Ciudad de México que en el resto del país? ¿Cómo les dio una medicina para piojos a 200 mil personas sin su autorización? En este programa nos hemos cansado de revelar escándalos de corrupción de los hermanos, del secretario particular, de los hijos del presidente. Hoy el Universal decía que la megafarmacia surte tres recetas al día. Costó más de 3 mil millones de pesos y surte tres recetas al día. Es decir, y además está lo de Segalmex y además está la violencia desatada. Va a tener 180 mil muertos López Obrador al final de su sexenio. Hemos fracasado los periodistas y no solo en México, sino todo el mundo para desmontar el mito de los populistas. Porque esto que enfrentamos nosotros es decir, hace 20 años si manejan la pandemia como la manejó López Obrador si te sacan un video de un hermano recibiendo LAN se acabó tu carrera política. Si se te cae el metro porque no le diste mantenimiento se acababa tu carrera política. Ya no. Pero yo veo que el Washington Post y el New York Times pelean con lo mismo frente a Donald Trump y los húngaros con Víctor Orban y los británicos con Boris Johnson etcétera, etcétera, etcétera. Hemos fracasado en los medios de comunicación en encontrar el lenguaje en encontrar la manera hemos sido vulnerables a los ataques de tal suerte que no hemos logrado deconstruir los mitos de los populistas. No, yo creo que es muy mala comparación el New York Times y el Washington Post y la prensa liberal americana o la prensa profesional americana con los medios mexicanos. Yo creo que la crítica a López Obrador la documentación de la crítica no está en los medios salvo por excepciones está en otro lugar está en la opinión está en las organizaciones de la sociedad civil está en las redes sociales los medios centralmente a diferencia de New York Times o del Post no han dedicado un esfuerzo serio a documentar y a criticar la realidad del país los medios han sido cómplices de la jetatura de la mañanera y se dedican a repetirla y a repetirla y a repetirla en lugar de a desafiarla y a desafiarla como lo han hecho algunos reporteros en la mañanera Ramos Nayeli cada vez que aparece un reportero ahí se cae en la escenografía ¿por qué no hay reporteros todo el tiempo ahí? porque los medios no los mandan o no los mandan a eso entonces yo creo que uno de los grandes cómplices de la realidad alterna del presidente son los medios que nos dedican su verdadera penetración y sus mejores esfuerzos a establecer no una campaña contra el gobierno sino un servicio a la sociedad de lo que está pasando Yo creo que hay algo de eso Héctor creo que creo que si hay mucho que criticar de una estructura mediática que ha ido por la pelotita que lanza todas las mañanas el presidente de la república y seguir la agenda del presidente y que económicamente no lo ha sido mal a cambio de eso pero el otro punto no les da tanto dinero pero el otro punto ah eso sí el otro punto es el que el que lanza Carlos que me parece muy profundo ¿qué es lo que está pasando en el mecanismo de rendición de cuentas de las democracias contemporáneas? ¿cómo es posible que Donald Trump tenga las perspectivas de regresar a la Casa Blanca con lo que sabemos que ha hecho que hizo y lo que es la psique de Donald Trump hay algo de la relación entre la ciudadanía y la política que es distinto de lo que veíamos tradicionalmente en donde veíamos este mecanismo de rendición de cuentas yo voto por ti tú gobiernas examino el resultado de tu gestión te premio o te castigo me parece que estamos en un mundo distinto en donde el espacio de la identidad política bloquea ese mecanismo esencial de la rendición de cuentas no es qué gobierno hiciste no son cuáles cuáles son los resultados de tu gestión sino de qué manera me identifico con tus emociones de qué manera me veo yo reflejado con tus antipatías y tus rencores en ese sentido no está viendo la ciudadanía el resultado de una gestión sino la identificación con un con un mundo político yo creo que esa es una transformación bien profunda muy profunda y volvemos ahí al tema central de la autonomía de la política y del líder que hace autónomo la política con su discurso con su con su propuesta con sus rencores con sus valores con lo que sea quiero volver al tema de si esta polarización política que es evidente en México es también una polarización social yo creo que no creo que parcialmente yo creo que la única polarización social en el sentido de echar a una parte de la población contra la otra realmente de una manera violenta y opresiva o combatiente es la polarización que hay entre el crimen organizado y las regiones que tienen capturadas ahí si hay una polarización entre los entre los ciudadanos armados ilegales y los ciudadanos oprimidos desarmados y el estado no los defiende no solo eso sino que parece más bien a veces aliado de el crimen en todas esas zonas pero quiero saber tú qué impresión tienes de qué tamaño sería nuestra polarización social porque si es solo una polarización política cuando desaparezca la pieza fundamental tóxica de todo este de toda esta construcción probablemente esa polarización política también va a desaparecer o por lo menos se va a volver menos tóxica pero tú crees que hay una polarización en la cual nos vamos a ver peleando en las calles contingentes contra contingentes grupos sociales que se sienten de la 4T contra grupos sociales que ellos llamarán neoliberales pandillas contra pandillas yo no veo eso yo creo que si necesitas este agitador diario del odio de la señalización de quienes son los enemigos del pueblo para que esta polarización funcione y yo creo que el único que ha sabido manejar esa carta ha sido Andrés Manuel López Obrador en Claudia Shema me encontramos de repente ese discurso y de repente no tanto tiene el reflejo de continuar con esa política belicosa de repetir los neoliberales los corruptos los conservadores etcétera no suena tan y creo que no tiene el ponch que tiene el de López Obrador ahora tú te respondes en tu ensayo desde mi punto de vista esta pregunta que haces en el momento en que dices yo no veo a López Obrador admitiendo una derrota es decir no te imaginas a López Obrador llevando esa polarización del discurso de la mañanera a la calle si Xochitl Galvez gana por dos puntos porcentuales lo veo haciendo manifestaciones etcétera pero si funcionan las instituciones y al revés si Xochitl gana por cinco puntos o por seis puntos entonces y lo reconoce el INE y lo reconoce bueno y empieza ahí la negativa del presidente yo no veo como el presidente puede echar para atrás el veredicto el conteo del INE puede llenar las calles de gente puede hacer muchas cosas pero a menos que dé un golpe de estado no veo como puede amenazar al tribunal puede inducir al tribunal a declarar la elección nula pero si el tribunal condona sanciona aprueba el veredicto el conteo del INE no veo como en medio de un gran escándalo pueda el presidente impedir la llegada de la nueva presidenta mucho ruido mucha turbulencia y finalmente la confianza de que quien tenga más votos ocupará la presidencia gracias a los dos por venir a Latinos esta noche muchísimas gracias ha sido un gustazo gracias muchas gracias Carlos gracias gracias